Y con todo el sentimiento, ilusionado Puede que no te lo diga, tanto como debería Pero no sabes mi vida, como te extraño los días que no estás conmigo Porque tú eres mi vida, satisfacción infinita Este cariño mi fuerza, y tu mirada, la luz que tanto necesito Tal vez parezca un imposible, pero extrañarte en realidad Es agonía, pero desde hoy, mi amor Yo le declaro la guerra al tiempo Desde hoy, yo soy el enemigo número uno De los días sin ti, y de los ratos sin tu amor Desde hoy Tal vez sabes tan imposible, pero extrañarte en realidad Es agonía, pero desde hoy, mi amor Yo le declaro la guerra al tiempo Desde hoy, yo soy el enemigo número uno Desde hoy, mi amor, yo le declaro la guerra al tiempo Desde hoy, yo soy el enemigo número uno De los días sin ti, y de los ratos sin tu amor Desde hoy Desde hoy, yo soy el enemigo número uno 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 Desde hoy, yo soy el enemigo número uno